y estamos estoy jugando y mi hermano y mi hermanito pequeño va a ver di hola y bueno bueno vamos a jugar otros modos y offline y no sé qué mapa bueno vamos a escoger force y mi hermanito va a tener que jugar como así va a tener que jugar un ratito yo le voy a poner monstruos y él lo va a tener que matar no me digas así que no sé los monstruos a mi a mi hermano y hermano qué bueno primo tienes 10 vidas yo ya no sé ya así que comience tú tendrás que saltar ahí te voy a poner ahora sí bueno cuando mi hermano ahora ya bueno nos tiramos 9 vidas y muy bien la segunda vida tienes que buscarlos y matarlos ay hermano por qué estás mucho tiempo ahí bueno es que no los busco bueno aquí están no me digas no me dicen con qué disparo después de un largo tiempo mi hermano mi hermano bueno ahora tiene cuatro vidas mi hermano ya ya mató a todos después de un largo tiempo mucho tiempo por muchas pérdidas bueno ahora lo tendrá ahora sólo tiene uno por favor por favor mátalo pero ahí no no le harás daño tienes que saltar muy bien ahora sí por sí ahí está ahora sí ahora sí lo mató ahora sí así que pasemos con el segundo no te mataron hermanito no te mataron hermanito ahora sí mátalo mátalo a uno pero vamos vamos en la no oye bueno Chao amigos, me despido Yo soy el Conejo Rabo Bueno y Chao